No han envejecido de la mejor forma. Hoy tengo por aquí a lo que mucha gente consideraría como el peor Vegeta de todos, o el Vegeta más feo. Y a ver, seamos honestos, sí está un poquito feo, pero lo que no tienen en cuenta es que esta es una figura bastante, bastante vieja. Bueno, a ver, vieja, vieja, 2015 ya tiene sus 8 años. Entonces, obviamente, esta figura por acá no tiene el mejor esculpido de rostros, tampoco el mejor esculpido de cuerpo, y tampoco las mejores articulaciones, creo que por eso dicen que es de la peorcita, pero la verdad es que a mí de cierta forma me gusta ver Vegeta, sí, es mi personaje favorito, y en especial los Vegetas con armadura Saiyajin, entonces tal vez por eso yo no la veo tan fea. Que claro, obviamente si la comparas con esta nueva versión de Vegeta que pronto va a haber unboxing en el canal, pues obviamente esta de aquí pues termina perdiendo porque son 8 años de diferencia. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de esta figura, vamos a empezar por su caja, que es bastante, bastante diferente a las demás, porque esta de aquí es la Premium Color Edition. Entonces podemos ver por aquí que la caja es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día en SHFWards, pero pues a mí se me hacía un diseño bastante, bastante bonito. Por aquí podemos ver este diseño peculiar donde aquí nos enseña, pues que dice Super Saiyan Vegeta, y este de aquí que es el Premium Color Edition. Por acá podemos ver un poco más de información donde de nuevo nos dice que es la Premium Color Edition, aquí nos dice el año que como ya habíamos visto es de 2015. Acá abajo podemos ver que es de Dragon Ball Z, lo de Tamashii Nations, Bandai, las advertencias, y por acá tenemos el sticker de Toei. Y tenemos la caja en esta combinación de azules con amarillos que la verdad se ve bastante, bastante curiosa, me gusta. Así que pasando al lado derecho podemos ver la continuación de la cara de Vegeta y es lo único que tenemos. Entonces vamos al lado izquierdo y aquí tenemos a Vegeta, nos dice el nombre, de nuevo Premium Color Edition y un vistazo rápido a la figura. Pasando a la parte de arriba vemos de nuevo toda la información y aquí podemos ver que dice Final Flash, creo. Creo que sí, dice Final Flash y por la parte de abajo tenemos más información en Taka Taka de la figura. Y bien, por la parte de atrás podemos ver que también viene bastante diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Es diferente a Comodo, pero igual nos trae varias poses del personaje. Por aquí podemos ver sus brazos cruzados que si bien no los trae como en otras figuras, aquí solamente es unos brazos normales intentando simular los brazos cruzados. Por acá podemos ver otra pose a Vegeta con esta carita que está bastante rara, ahorita se las voy a enseñar. Y por aquí a Vegeta preparando el resplandor final. Ahora sí, bajando por aquí podemos ver la etiqueta de distribuidora Animéxico y pues un poco de información en español. Y pues eso sería todo de la caja, que la verdad es una caja que para tener los años que tiene está bastante bien conservada. Y que sí luce bastante distintas a las demás, entonces pues creo que eso le da un plus. Así que entonces vamos a pasar a abrir la figura y ver qué contiene, aparte de obviamente pues nuestra figura. Vemos por aquí que trae un cartoncito plateado, se ve bastante, bastante lindo. No tiene nada por atrás y aquí viene el instructivo que nos traen todas las piezas. Nos indica cómo cambiar las manos, cómo cambiar la cabeza. Aquí otro poco de información que no entiendo ni madres. Y por aquí atrás no traemos nada. Ya le quitamos el plástico y podemos ver ahora sí bien la figura. Que nos trae pues una cantidad normal de pares de manos. Nos trae una, dos, tres pares de manos, cuatro pares de manos con la que ya trae puesta. Una cantidad bastante buena de manos. Traemos esta mano como intentando agarrar algo, yo creo que para hacer el garlic ho o algo así. Por acá tenemos este diseño de manos que siempre se me ha hecho como de hail, ya saben quién. También estas manos completamente abiertas que se ven bastante, bastante bonitas. Y los clásicos puños cerrados que ya trae la figura puesta. Así que vamos a pasar a ver las caras, a ver qué tal están y podemos apreciar esta primera de por acá. Con esta primera de por acá tenemos a Vegeta volteando hacia algún lado con esa mirada bastante, bastante agresiva. Pero no sé, se ve un poquito rara la cara. Yo sé que de muchos la queja del Vegeta es estas caras bastante raras y poco atractivas a la vista que tiene. Obviamente no podemos comparar los rostros que ahorita maneja Tamashi porque esta figura tiene ocho años. Pero a ver, siendo sinceros, está bastante, bastante bien este rostro. Este rostro de por acá es bastante más agresivo volteando hacia el lado contrario. Un poquito más como esos sonidos, ya saben, de... Que se manejan en la serie. Y por aquí podemos ver este detalle que ya no se maneja en las nuevas. Y es que trae esta vena de acá saltada. Se ve bastante, bastante bien. Y lo mejor es que no viene pintado, sino que trae relieve. Cuando le pasas el dedo se puede sentir el relieve. Y la verdad la expresión pues es bastante, bastante buena según yo. A mí pues sí me gusta. Y con eso pasamos a lo que de verdad nos interesa que es la figura. Y por aquí podemos ver al buen Vegeta Super Saiyajin 1. Por acá podemos ver el rostro que ya nos trae por defecto. Es un rostro pues una expresión neutra. Obviamente enojada, pero no gesticulando tanto como en las otras. Es un rostro enojado pues bastante, bastante neutro. Algo que me gusta de estas Premium Color Edition, que es como su nombre lo dice, es el color un poco más premium. Entonces tiene como ciertos degradados que se pueden apreciar muy poco en cámara. Pero créeme que cuando la tienes aquí en tu mano sí se notan bastante, bastante los degradados en el color del pelo. Tiene aquí como este naranja que se va haciendo un poquito más amarillo, amarillo, amarillo. Entonces pues sí, tiene un poquito de sombra que eso lo hace ver bastante, bastante bien. Bien, ahora sí vamos a pasar a todo el torso. Y aquí es donde empiezan las cosas a ponerse un poco raras por este tipo de articulaciones que no son como las que vemos ahorita. Articulación de mariposa definitivamente no tenemos. Y por aquí podemos ver cómo es el hombro de Pegueta. Si viene bastante más raro, no tiene el hombro completo, sino que aquí tiene pues donde está la unión y donde hace flexión el hombro. Entonces puede quedar un poquito raro más o menos si no lo acomodas bien. Si se nota bastante raro en comparación a pues una figura más moderna. Pero sigue estando bastante, bastante bien. Aquí podemos ver que el bíceps se puede rotar bastante, bastante bueno para esa época. Y la flexión del brazo es de, en teoría es de dos puntos de articulación, pero pues se siente como uno. La verdad no se puede articular como dos puntos de articulación, aunque parezca que sí los trae. Porque aquí en este caso pues el bíceps hace que nuestra figura choque con los guantes. Y aquí podemos apreciar la armadura Saiyajin que viene en su clásico color blanco y como mostaza. Con detalles aquí entre la armadura que le hacen que se vea bastante, bastante buena. Igual podemos ver por aquí por la espalda que es bastante, bastante bueno esos colores. Porque pues obviamente es un Premium Color Edition. Y en cuanto al App Crunch, aquí sí no contamos con nada de App Crunch. Solo se puede levantar un poquito la figura y hacer esto, pero no podemos articular el abdomen. No tiene articulación, no podemos flexionar el abdomen. Así que por aquí podemos ver también las piernas que vienen pues un poco limitadas. Si las comparamos con las más nuevas, no podemos subir demasiado la pierna. Y al abrirla solamente abre hasta acá. Entonces pues sí, sí se siente y sí se ve la mejor a través de estos años con estas Premium Color Edition o las B1. Igual la flexión de las rodillas es bastante, bastante buena. Y eso sí, cabe decir que pese a ser una figura que lleva 8 años y que no tienen, no tenían más bien la tecnología de a que tenemos ahorita. No viene nada flojo como el maldito Trunks de este año que ahí lo tengo para hacer un unboxing. Pero qué decepción, sus piernas todas aguadas. Este Vegeta no tiene nada de eso y tiene malditos 8 años. ¿Cómo puede ser eso Bandai? Pero bueno, pasamos aquí a las botitas. Podemos ver que aquí no tiene nada de detalle en la punta. Deberían de traer detalle como aquí. Pero bueno, no tiene nada de detalle. Solamente vienen en blanco y en color mostaza. Tiene aquí una ligera flexión como en la punta del pie. Y pues por aquí abajo podemos ver que trae toda la información de la figura. Pasando a ver rápidamente los rostros por aquí. Podemos apreciar este rostro aquí. Que por cierto, estas cabezas obviamente no son compatibles con el Vegeta Super Hero o con el nuevo Vegeta. Pero bueno, aquí tenemos este rostro con la vena saltada. Que la verdad, pues a mí me gusta bastante. Como se ve, me gusta muchísimo. Aunque la verdad la figura siento que es un poquito rara, un poquito desproporcionada. Pero el rostro no deja de estar bastante, bastante bueno. Y ahora pasamos a este tercer y último rostro. Que es como con una sonrisa que es maligna, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Esa sonrisa retadora de Vegeta. Que pues, la verdad está así. Yo creo que de las tres es la menos favorita. Aquí tenemos este cambio de manos a nuestro Vegeta haciendo el Garlic Hawk. Que la verdad se ve bastante bien. Sí se ve un poquito limitada la figura en cuanto a articulaciones para poder hacer este tipo de poses. Pero no deja de verse bastante, bastante chula. Siento que aún así, aunque se vea un poquito rara, queda bastante, bastante bien. Aquí lo tenemos con sus manos completamente abiertas para hacer el resplandor final. Que de nuevo, pues nos vemos un poquito limitados por la articulación que se manejaba en esos tiempos. Pero repito, pues no se ve nada mal. Y por último, esta mano en esta posición, ya saben, de Hail Hydra. Para poner a Vegeta en modo de lanzar algún tipo de poder. Que igual se ve bien, de nuevo, un poquito limitado por las articulaciones. Y un poquito por el Joint. Pero muy poco. Que para ser sinceros, y hablando de Joints, pues no se ven nada mal para tener los años que tienen. Se sienten bastante, bastante rígidos. Y aún así, pese a todos los años que ha pasado y no sé cuántos dueños ha tenido esta figura. Pues se sienten bastante, bastante rígidos. Obviamente lo raro empieza cuando, pues ya, lo empiezas a comparar con una figura mucho más actual. Es donde puedes ver y notar que los rostros, pues sí, no han envejecido de la mejor forma. Pronto voy a estar haciendo el unboxing de este Vegeta. Así que deja tu like y tu comentario. Y lo vamos a comparar súper rápido con este de aquí, que es el Premium Color Edition. Pero bueno, como les decía, pues ya ahí es donde empiezas a notar esos cambios que han pasado los años. Y pues, en sí, esta no deja de ser una buena figura. Pero bueno, a menos que seas un completista, o eso creo yo, pues prefiero tener esta figura. Lo mismo pasa con el Trunks. Siento que si eres un completista, pues te conviene tener las dos. Pero pues obviamente el nuevo, pese a sus fallas, es mil veces mejor. Entonces ya sabes, like si quieres ver el unboxing de este chulo Vegeta. Y bueno, este fue el unboxing súper rápido del Vegeta Premium Color Edition del 2015. Por acá igual tengo al Trunks Premium Color Edition. Así que también deja tu comentario y tu like para que te lo pueda enseñar y lo comparemos con la nueva versión. De igual forma, en mi Instagram ya había subido fotos de esta chulada. Que la verdad en fotos se ve bastante, bastante bien. Pero sí, cuando lo pones en la colección, pues sí, ya se ve un poquito más raro. Entonces lo destacable que yo puedo ver de esta figura son los tonos de aquí. Que no son unos tonos tan planos como ya nos tiene acostumbrado Figuarts. Y pues creo que ya, porque pues por el precio, la verdad te conviene el nuevo Vegeta. Repito, a menos que seas completista. Pero pues sinceramente ahorita el nuevo Vegeta lo están dando ya en unos mil pesos mexicanos aproximadamente. Entonces siendo sinceros, este de aquí a mí me costó creo que 800. Como por ahí de febrero, más o menos enero. Pero entonces siendo sinceros, pues si quieres un Vegeta te conviene el nuevo Vegeta. Y si eres un completista, pues no dudes en comprar este Vegeta. Que de hecho tal vez si yo lo vaya a vender porque pues no me interesa tener dos Vegetas. Pero bueno, este fue todo el unboxing. Te dejo mis redes sociales abajo. Mi TikTok donde subo casi los mismos videos que subo en Shorts. Y mi Instagram donde subo fotos bastante chulas. Gracias por ver este video, nos vemos.